... Bueno, y a propósito del debate por la calidad de la educación que cruza el conflicto estudiantil, las denuncias hablan de sueldos de profesores impagos y alumnos que se quejan por las malas condiciones para estudiar. Son reclamos que se están volviendo habituales en la Universidad Bolivariana, una privada que no está acreditada y cuyas autoridades admiten complicaciones financieras. El reportaje es de Mariela Muñoz y Rodrigo Sid. Profesores que denuncian el no pago de sus sueldos. Se atrasan mucho en pago, pero no sé, dos meses, dos meses y medio. Alumnos que reclaman por las malas condiciones de infraestructura. Tenemos pianos que son de juguete. Y carreras cuyo proceso de acreditación hoy está en tela de juicio. Usted puede escalar hacia una multa a la institución, incluso llegar al cierre de la carrera. Alejandro Maldes es un profesor de música de origen cubano. Hasta hace muy poco impartía clases en la Universidad Bolivariana, pero decidió renunciar, aburrido por la falta de pago de sus remuneraciones. Y uno no tiene a quién acudir porque en el fondo uno llama por teléfono o pones un mail, nadie te responde el mail. Entonces te explican, cuando lo explican que tienen alguna dificultad de flujo de caja, qué sé yo, cosas que yo no manejo. Pero lo concreto es que no te pagan el salario. Este docente vive en Mayoco, a unos 40 kilómetros de Santiago. Y cuenta que muchas veces tuvo que faltar a clases porque no tenía dinero para la locomoción. A mí me deben de sueldo medio mes de agosto y septiembre. O sea, un sueldo y medio. Porque el sueldo entero lo pagaron en dos partes, porque no tenían más dinero. La Universidad Bolivariana reconoce que no pasa por un buen momento financiero. El vicerector de Asuntos Económicos asegura que se trata de un problema de arrastre que viene de administraciones anteriores. La Universidad tiene ciertas complicaciones financieras que no nos han permitido solucionar algunos aspectos fundamentalmente con respecto al pago de profesores. Pero no es tan grave. La Universidad también presenta una serie de falencias que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza. Es lo que ocurre en la Escuela de Música, donde el arancel anual supera el millón 800 mil pesos. A veces no hay un transformador o qué sé yo. Pero hay problemas que de repente, por ejemplo, han cortado la corriente en la universidad. Porque no han pagado la corriente. Los alumnos de música se quejan por la falta de instrumentos adecuados y también por las malas condiciones de infraestructura, algo que se repite en otras carreras. Los platillos, los platos malos, la sala de ensayo con cajas de huevo, que eso uno lo hace cuando, en la calle, no sé, una infraestructura tan grande, una universidad, allá más, no tiene recursos para eso. Una casona donde teníamos una sala que pareciera un pasillo. Los baños se reventaron ese año. Teníamos caca hasta los zapatos. La respuesta es que los alumnos, si no pagan, el profesor no puede venir. Y en mi caso yo estoy al día. Y igual no tengo las clases. Durante varios días recorrimos las diferentes sedes de la universidad. En carreras como Música, Psicología y Derecho, la imagen se repitió. Salas vacías en pleno horario de clases. Y algunas aulas con solo un puñado de estudiantes. En la última operación renta, muchos profesores se llevaron una amarga sorpresa. Como la universidad no realizó los pagos correspondientes ante el servicio de impuestos internos, los docentes se quedaron sin devolución. La deuda que actualmente se tiene se rectificó completamente. Y eso es lo que está revisando el servicio de impuestos internos. Y tengo entendido que ya terminó la revisión. Y ya estaríamos en condiciones de hacer la devolución de impuestos en algunos casos. Fundada en 1988, la universidad bolivariana tiene 11 sedes a nivel nacional. Pero no está acreditada como institución. El tema de la acreditación, si bien es un elemento que se puede mejorar en términos de calidad, es una señal muy importante. Y esta institución no está acreditada. Entonces es una señal importante que el público así la reciba. Y que opte de manera preferente, sin lugar a dudas, por las instituciones acreditadas como elemento de garantía de calidad. Solo cinco carreras de pedagogía cumplen con los estándares de calidad requeridos para impartir educación, tal como establece la ley. El proceso de acreditación estuvo a cargo de la agencia Acredita Quality Assessment. Siempre existe la posibilidad de poder falsear. Efectivamente porque es un sistema basado en la buena fe. No estoy acusando a ninguna universidad porque soy responsable de mi parte, porque no tengo evidencia. Pero el sistema claramente está basado en la buena fe. En la seriedad. ¿Por qué? Porque está pensado como un proceso académico. Actualmente la universidad bolivariana imparte 17 carreras en régimen diurno y despertino. La institución reconoce una deuda de 300 millones de pesos con el sistema financiero. El ingreso total de la universidad son cercanos a los 5 mil millones. Entonces, si uno presenta una empresa con un endeudamiento tan bajo, bajo ningún punto de vista no es viable. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia formal en contra de la universidad bolivariana. Por lo tanto recibimos con mucha atención la denuncia que ustedes portan en términos del mal servicio que están recibiendo los estudiantes, principal foco de atención del ministerio. Y más aún tratándose de carrer a las pedagogías, que es la prioridad de la política pública. Las denuncias formuladas por alumnos y docentes podrían tener graves consecuencias para la universidad. Quizás por eso el rector, Ricardo Medina, quien rechazó conceder una entrevista, le mandó una carta a los profesores. Texto donde asegura estar convencido de que el próximo será el año del definitivo despegue. Y que espera que ningún evento malintencionado los aparte de ese logro. Medina llamó a distribuir la información antes de que este reportaje sea emitido. Si existe evidencia que constantemente se cae en faltas académicas, por ejemplo, bajísimas tasas de titulación, altísimas tasas de reprobación, alta rotación de autoridades, no pago de profesores, claramente esa carrera no es viable. Son los problemas de la Universidad Bolivariana, que se define a sí misma como una casa de estudios con sensibilidad a escala humana, pero que atraviesa por una serie de problemas académicos y financieros, y que ponen tela de juicio la real calidad de la enseñanza que se imparte en sus aulas. Y en una nueva jornada del conflicto educacional, medio centenar de estudiantes secundarios se detomaron la Municipalidad de Santiago. Carabineros desalojó el recinto y a los jóvenes se los llevaron detenidos. Mientras la Confech se reunió con el Consejo de Rectores. La nota es de María José del Solar. La nota es de María José del Solar.